Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a realizar un problema de semejanza. Recuerda que en la caja de información tienes los enlaces que puedes necesitar si quieres realizar bien este ejercicio. Así que vamos a ello. Calcula la altura de un edificio que proyecta una sombra de 49 metros en el momento en que una estaca de 2 metros clavada en el suelo arroja una sombra de 1,25 metros. Si dibujamos la situación que nos plantea el problema tenemos esto. Un edificio del cual nos preguntan la altura que proyecta una sombra de 49 metros a la vez que una estaca de 2 metros proyecta una sombra de 1,25. Tenemos un triángulo y dentro otro triángulo rectángulo. Además el edificio es paralelo a nuestra estaca de 2 metros. Por lo tanto tenemos triángulos en forma de tales. Por lo tanto podemos aplicar semejanza. Podemos aplicar el teorema de tales para resolver la altura de nuestro edificio. Para aplicar el teorema de tales ya sabéis este lado es a este como esta sombra es a esta. Por lo tanto x es a 2 como 49 que es la sombra de la x es a 1,25. Si yo ahora resuelvo esta operación me queda que x es 49 por 2 entre 1,25. Resolvéis esta operación y os sale alrededor de, voy a poner, sabéis que un igual así con forma de olas es alrededor de 78 metros. ¿Vale? Por lo tanto la altura del edificio es prácticamente 80 metros. ¿Veis? Sencillo. Este lado a este como este es a este. Algunos así a lo mejor no lo veis y os gusta sacar los triángulos fuera. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a dibujar el triángulo grande que es el de la altura del edificio y el triángulo pequeño que es el de la estaca. Triángulo grande este lado es x y este es 49 que es su sombra. En el pequeño de la estaca este es la altura de la estaca que son 2 y su sombra que es 1,25. Aquí a lo mejor también lo veis mejor. ¿Qué hacemos? Hacemos la semejanza de estos triángulos comparando este lado con el que le corresponde del pequeño, x es a 2, lo que hemos hecho aquí, como este lado al que le corresponde del pequeño que es este, como 49 es a 1,25. Ambas maneras llegan al mismo punto la que más os ayude. Algunos lo veis directamente aquí, otros necesitáis extraer fuera los triángulos, pues la que más os guste. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.